En su segundo día de paralización, empleados del área de administración del Hospital Presidente Estrella Ureña, lo que conocen como el Seguro Social, en la ciudad de Santiago, están advirtiendo que podría ya este paro convertirse también en una manifestación indefinida, porque las autoridades del Sistema Nacional de Salud no han reparado las demandas que ellos les han solicitado. Indican que van a seguir en la jornada de lucha hasta lograr mejores condiciones salariales y también mejorías en las áreas de trabajo, porque los hospitales están cayendo a pedazos y ellos se están tocando de ese pastel. Merecemos que esos acuerdos sean efectivos. Nosotros estamos anunciando que el próximo jueves, ya que no nos han dado ninguna respuesta, el próximo jueves nosotros estaremos en la sede nacional del Servicio Nacional de Salud, en una vigilia reclamándole para que ellos hagan efectivo nuestras reclamaciones. Y si no nos hacen caso, nosotros vamos a seguir nuestra jornada de protesta. Les recuerdo que además de los administrativos, el personal de enfermería se ha sumado, lo que se traduce también en una falta de atención para los pacientes que cuando van al centro no consiguen el servicio. En el tema de la emergencia, que es la que siempre continúa, hasta en los momentos en que los paros se realizan, sí dicen que están atendiendo las emergencias y que el paro será por el momento hasta las 6 de la mañana del miércoles, al amanecer mañana, o sea.